¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Aquí está Marisol una vez más con ustedes. Un beso a todas ustedes y espero que estén muy bien y que estén preparándose para su pavito. Hoy el video va a ser bien interesante porque las que me siguen en Instagram saben que yo estoy haciendo algunas de las decoraciones mías de mi árbol DIY. O sea, las estoy haciendo yo misma. Así es que hoy yo les voy a mostrar un más o menos, no de todas porque si no el video va a ser demasiado de largo, pero por lo menos para yo darle ideas a ustedes. Como siempre les he dicho, bueno, bonito y barato. Un ratito de tiempo para nosotros poder hacer las cosas nosotras mismas. Yo siempre hago mis decoraciones casi todos los años. Eso sí me demora uno, dos o tres meses para yo empezar. Y así cada ratito, cada tiempito que yo tengo, ahí voy empezando a hacer decoraciones. Y ya cuando venga a ver, ya el árbol está ya puesto. Es cuestión de interés practicar y hacerlo. Es lo único. Yo pienso que es lo único. Y entonces yo hice bastantes decoraciones. Entonces hoy yo les quiero mostrar a ustedes esas ideitas que como me salieron a mí para que ustedes si quieren hacerlos en su casa, también lo pueden hacer. Unas decoraciones que yo misma hice con cordón decorativo. O sea, como por lo menos para darle ideas a ustedes. No quiere decir que ustedes van a ponerse a hacer, a volverse locas en las casas, a hacer arreglos. No. Simplemente ustedes saben que a mí me encanta darle ideas. Pero de todas maneras, antes de todo, yo no me puedo ir sin antes mandar unos buenos saludos. Mi Carlita Jovanet de Peñuelas de Puerto Rico. Casi cerca de mi barrio. Mi amor, te quiero mucho. Quiero también mandarle un saludo a tu esposo, Josué Rivera. Le debía ese saludito desde hacía tiempo. Te quiero muchísimo. Otro va a ser para Gris Roda de Pensilvania. Un beso para ti, mi amor. Otro para Lali Díaz de España. Otro beso para ti bien grande. Uno para Mercedes Pérez y otro para Oira Cruz. Corríjame si eso no son los nombres, pero de todas maneras, un besote a todos ustedes. Y este otro que va a ser súper especial para una persona súper especial, que es para la señorita Ruby, hija de Esmeralda, mi amor. Te voy a mandar un grandioso beso para ti también. Ok, para este DIY vamos a usar cordón decorativo en color caoba. Vamos a usar pajilla verde que usamos en Navidades, el pinito, obvio, la tijerita y una pistolita. Eso es lo que vamos a necesitar para hacer ese pinito decorativo para nuestro árbol. Ok, muchachas, aquí vamos a empezar rapidito con el pinito que yo decoré mi árbol. Solamente voy a coger de esas hojitas que les había mostrado. Le vamos a poner peguita alrededor y miren qué fácil. Solamente lo pegamos y así vamos a seguir con el otro. Le pegamos la pega y es lo único que necesitamos para poner ese pinito en nuestro árbol. Ok, para este otro proyectito vamos a utilizar tela de saco, vamos a utilizar cordón, vamos a utilizar algodón y una pistolita por supuesto para pegar y el pinito pequeñito también que los compro en paquetito en Michaels. Ok, muchachas, para las bolsitas que tengo en mi árbol, ahí vamos a coger la tela de saco. La bolsita que está dentro es como para que ustedes midan más o menos y tengan idea de qué grande quieren la bolsita para después rellenarla con el algodón. Después le pegamos peguita en estas dos esquinas y dejamos la de arriba abierta para poderle poner el algodón. Entonces le vamos a poner una cintita. Estas son simplemente ideas, muchachas, si ustedes de verdad están interesadas en que yo les haga un tutorial exactamente como yo las hice, simplemente coméntenme. Pero me tienen que comentar bastante para yo hacerles el video. ¡Gracias! 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 ok miren esta es otra idea de una de las bolitas de esta decorativa yo lo que hice fue que le di el color que yo quiero porque como mis muebles son verdes lo que hice fue que la repinte y las puse de ese colorcito después le puse un cordón citó y para el árbol vieron muchachos todas estas decoraciones fueron hechas por mí y i i i i i i i i i Estas fueron las que yo hice Que les hice un tutorial pequeño Espero pues que les guste Estas también vieron como salieron las bolitas Como rústicas Así como ásperas Estas también las hice Estas que están aquí también las hice Y le corté un pedacito De unas flores que tenían De estas bolitas y se las puse Entonces este también Yo también Este color era brown Yo lo que hice fue que le puse ese cordón Alrededor, pero como les digo Si ustedes quieren que yo les haga un video solamente de eso Me tienen que comentar muchas Para yo entonces hacérselo Esta también la pinté, le puse dos Estos que yo decoré también Me encantan, que estos son los que Los compro en Walmart Y huelen tan delicioso Pero yo lo más que quería Era mostrarles Las decoraciones Que yo preparé En mi árbol Muchachas ¡Gracias! 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 de que terminemos quiero también darle una ideita, ustedes saben que a mi me encanta darle la ideita de como yo decoré esta botella, simplemente esta botella muchachas, miren esto que chulería, estas pajillas, para que sepan, las tenemos en las mismas casas, digo, yo sé que en otros países pues es difícil, pues España México, pero por lo menos las que estén aquí en Estados Unidos, pues hay invierno y saben que estas plantas se consiguen afuera en los pinos, en la parte de atrás de la casa, en donde quieran las consiguen, entonces esta es una muy buena idea para que su casa sienta natural, una decoración bonita entonces yo esta botellita que está aquí, que las compré, las conseguí en Michael y las ramitas miren que chulitas, que belleza y son de verdad, ok y yo lo único que hice fue que como aquí en la casa detrás estoy llena de estos pinos, yo lo que hice fue que se los puse ahí encima y miren que detalle tan bonito, pero esto viene para otro video porque esto es parte de mi chimenea, pero eso solamente para que ustedes cojan ideas y también lo hagan en su casa, o sea que no es nada difícil muchachos ustedes saben que a mí lo que me encanta es darle ideas díganme si les gustó mi árbol, coméntenme no me dejen de decir, de todas maneras muchachas, aquí llego a la despedida, una cosa que les voy a decir, las que no me conocen, mi nombre es Marisol y en este canal hacemos limpieza hacemos decoraciones, ideas DIY, de todo un poco, y las que ya me conocen saben que aquí tienen a Marisol, que pasen un feliz día de acción de gracias, les deseo y una cosa también aquí les voy a presentar a mi chiquini, porque yo sé que ustedes en Instagram lo ven muchísimo, él también les va a mandar a decir que tengan un feliz que tengan un feliz día de pavo, a todas ustedes muchachas, las quiero muchísimo disfruten el video, coméntenme las quiero muchísimo suscríbanse aquí con Marisol y en Instagram también váyanse a Instagram para que así vean más cositas que yo hago cocinando y cositas así de todas maneras muchachas las quiero muchísimo un beso a todas ustedes y mándenme en fotito de... perdónenme muchachas mándenme en foto porque este es lo que sirve para estar abastezando de todas maneras muchachas las quiero muchísimo cuídense un beso a todas ustedes chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.